Hola a todos, mirad lo que tenemos aquí. Pivot Shuttle de 29 pulgadas, eléctrica tope gama de la marca Pivot. Hoy es el día de test aquí en Igueruelas, en Bike Trail Valencia, y hemos cogido esta bici para probarla. Voy a empezar por el principio, vamos a ello. Gracias a todos, estamos aquí en el test de Pivot con Pere Gams. Hola, hola a todos. Mucho gusto. Y nos va a explicar un poco la Pivot nueva que tienen. Pues sí, esta es la Pivot Shuttle, que es la nueva eléctrica de Pivot, que es la segunda generación. Estamos hablando de la enduro eléctrica más ligera del mercado, son 19,9 kilos. ¿19 kilos? 19,9. Bueno, casi 20 kilos, pero está muy bien, es una pasada. 160 adelante, 140 detrás, ruedas de 29. Además de vos que ha montado... Sí, con XTR 12 velocidades, con buenas ruedas de T-Swiss. Pues se acerca aquí un poco y lo veis, ¿cómo está? Está muy bien. Todo montado al factory. Sí, sí. Es una bici que es muy corta de vainas, 43 milímetros de vainas. Sí, se nota, se nota. Estamos con una talla M y la verdad es que estoy viendo que es muy, muy corta. Es una bici muy corta, tiene que ser muy manejable. Por geometría es manejable, pero por peso, además, tienes un plus que no tienes en otros modelos, ¿no? Claro, sí, será mucho más ágil, supongo, ahora lo comprobaremos y veremos qué tal. Una de las cosas que siempre pedimos que comprobéis, los que probáis eléctricas, es cerrar el motor. Ponerse de pie con suspensiones abiertas y pedalear como si tuvieras detrás al colega y os habéis jugado una cerveza. Oye, pues es una buena opción para probar. Esto es yendo para, en un sentido, y en otro sentido, haciendo S. Con eso ves lo reactiva que es, lo ágil que es, y ves que además es una buena bici. Todo esto con el motor apagado, o sea, piensas que para probarla, para chequear la geometría... Sí, porque primero tienes que saber que vas con una buena bici. El concepto de motor con dos ruedas, por favor, no. Primero tiene que ser buena bici. Oye, pues un buen consejo. Sí. En cuanto al Shimano, sé que ahora empieza a ser, o sea, es configurable, podemos configurar la asistencia. Sí, puedes tocarlo todo, tienes Bluetooth también, para que la sistema... Muy bien, sí, sí. En este caso, ¿cuánta batería tenemos? Bueno, tenemos 500 vatios, que es lo que tiene Shimano. A Fibo no le gusta mezclar cosas. Cuando tengamos Shimano la gorda, tenemos batería gorda. Vale, ya gota. Una cosa muy interesante que tiene Shimano es que tanto el 7000, 8000 y el futuro 9000 motor, los anclajes son compatibles. O sea... Vale, o sea, que vamos a tener compatibilidad... Te puedes comprar una con el 8000, cuando salga el 9000 lo cambian. Un detalle muy importante. Eje trasero, Super Bus Plus 157. Es eje de descenso, pero con el paraguas más abierto, de forma que tiene una rigidez extraordinaria. O sea, hablamos de rigidez entre rueda y cuadro. Vale. No sirve de nada tener un super cuadro si la rueda flexa. Vale. Super Bus Plus 157. Vale, ahora cuando estemos arriba, que tendremos una luz un poquito mejor, le daré una vuelta a la bici y la veis completa. Pues nada, muchas gracias. Vamos a ello, ¿no? Vamos a probarla y a ver qué tal va. A disfrutar. Gracias. Hola de nuevo. Estamos ya subiendo para hacer una pista, una pista que conozco, una pista que se llama el cartero. Ya la conocéis todos, supongo que por los vídeos. Aquí en Bike 3 Valencia. Y básicamente he elegido esta ruta porque los chicos de Pivot nos dejan la bici una hora. Suficiente para probarla y suficiente para exprimirla. Contaros que el motor es un motor Shimano Steps y que tiene los modos de Shimano, Bost, Trail y Eco. En este caso, para ahorrar tiempo, estoy haciendo toda la subida en Bost, que la verdad es que a esta bici le viene muy bien lo de Bost hacer la subida. Porque si da más sátil, pues a la que le viene ni al pelo. Así que vamos a seguir subiendo. Nos vemos arriba. Le damos una vueltecita a la bici para verla y vamos a hacer una bajada. Para por ello. Aquí tenéis la bici. Estamos ya en la parte alta. Vamos a darle un barrido rápido porque tenemos solamente una horita. Como veis va montada con Casima, frenos XT doble pistón, llantas de T-Swiss. Me gusta mucho que ahora que he llegado aquí y la estoy viendo, sí que es verdad que tiene unas vainas muy muy cortas traseras. Además se nota a simple vista. Color. Es un color así mate, muy conseguido. Va montada con Minion DHR las dos y DHF delante. Así que maxis. Bueno, no hablo más. Vamos a bajar y vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a ello. Antes de empezar la bajada quiero decir y agradecer a los chicos de Pivot. Porque la verdad es que se han portado dejando la bici. Es primero que te dejen una bici de este calibre. ¿Por qué agradecerlo? Porque antes de darme la bici han estado preguntándome peso, poniéndome encima la bici y demás. Y poniéndolo todo a mi gusto. Algo que es muy muy de agradecer. Digamos que no te dan la bici y ya está. Sino que además de dártela, te la dan con tus settings. Tarda un poquito más, sí, pero hay que probar una bici en condiciones. Bueno, me cae un poquito. Bajamos esta trialera y seguimos contándoos algo más. Voy a bajar en modo trail porque aquí hay algún Kioto repechito. Y así probamos. Aquí está contraperaltado. Voy a ir despacio que la bici tampoco la conozco. Mira, una cosa os digo. Hace tiempo que no llevo una enduro que no sea eléctrica. Hace un año exactamente que solo bajo con bicis eléctricas. Creo que esto es lo más parecido a un enduro. En cuanto a peso y en cuanto a sensaciones, sobre todo por el peso. Se notan esos kilos de menos. Sé que soy un pesado con esto, pero se notan. Las suspensiones me gustan mucho porque tienen mucha suavidad. Noto sobre todo, ahora que voy relativamente despacio, como ese inicio de la suspensión, ese primer empuje que hace la suspensión, es muy 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 sensible en el primer recorrido. Es pura mantequilla. Otro aspecto que noto, es que es, supongo que será por el carbono, no lo sé, pero la noto un poco menos ruidosa. Al bajar, al subir, sigue siendo ruidosa, porque en el motor Shimano es muy ruidoso. Aquí tenemos un pequeño repecho. Vamos a bajar, vamos a ponerle post y a ver cómo sube esto. Una gozada subir con un eléctrico. Va montada con frenos XT, que muchos diréis, unos XT, pero es una tope gama, Casima y demás, no tendría que ir montada con Sainte o con XTR. Frenan suficiente los XT, son unos XT doble pistón. Yo llevo XT en la de H y llevo Sainte en la de Enduro nueva y las diferencias de potencia, a mi juicio, no son muy diferentes. O sea que no os vengáis abajo por lo que lleva XT doble pistón, que son unos frenazos para mí. A mí que me gusta la frenada de Shimano. Vamos a seguir. ¡Wow! Me va a tirar de van aquí. ¡Qué pasada de bici! No sé mucho de bicis. La verdad, lo que he probado, no soy un especialista probador. Pero cuando llevas algo bajo del culo de este precio, se nota. ¡Vamos! Es una auténtica barbaridad. No agarraíces aquí. ¡Qué inclinación ya! ¡Wow! Noto aquí, en estas zonas que son muy curveadas, que respecto a la mía, que también tengo que decir que es una talla L, y ahora la que estoy probando aquí es una talla M. Yo mido 1,80 y siempre estoy entre L y M. Aunque yo digo que siempre me gustan las bicis grandes. ¿Qué más suena eso? Y yo siempre elijo L. Personalmente me gusta más. Pero tengo que decir que en estas zonas reviradas esta tallita M me está yendo perfecta. Eso sí, cuando estoy a pedalear con una L voy mucho más colgada. La verdad es que, como sabéis, todas las bicis tienen su proceso de hacerte a ella, ¿no? Por lo menos unos días, si una bicicleta está en una hora, poco jugo se le puede sacar. Muy ágil. ¡Wow! Bueno, pues estamos ya llegando al final del cartero, al final de mi prueba con la bici. ¿Y qué os voy a decir? Me ha gustado mucho. Si no fuera así, os lo diría, ¿eh? Pero me ha gustado mucho el hecho de que no parece eléctrica. Parece un enduro normal. ¡Wow! Quiere correr, ¿eh? Esos kilos de menos se notan mucho en las frenadas. En las apuradas de frenadas se nota que te ayuda a retener esos kilos de menos. Final de cartero. Bueno, estoy ya llegando a devolver la bici al pueblo de Guerreras. ¿Impresiones de la bici? Pues como he dicho, en la bajada me parece que esos kilos de menos yo pensaba que no porque en una eléctrica yo pensaba que lo menos era el peso pero aquí se nota. También es verdad como os he comentado que llevo una talla M y no una L y es una bici que tiene la vaina trasera muy muy corta y esto se nota sobre todo en la agilidad. Poco más os puedo contar desde mi punto de vista. Lo que sí que os diría es que lo probarais. Yo siempre lo digo las bicis eléctricas o bueno, las bicis eléctricas y cualquier bici hay que probarla. Así que nada, vamos a devolverla y os animo a que lo probéis. Este stand de pivot hemos tenido que dar antes de despedirme contaros un poco cómo funciona esto hemos tenido que dar tarjeta de crédito y TNI para que nos dejen la bici una horita. Dejamos la bici aquí en el stand de pivot espero que os haya gustado hasta la próxima chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.